vamos con la primera sección que si lo digo que si lo digo en este caso vamos a escuchar los que si lo digo de la gente porque es la primera vez que hacemos escuchas de que si lo digo aunque algunos confesiones eran más bien que si lo digo eran bastante que si lo digo pero ahora vamos a escuchar que si lo digo 100% mandados etiquetados como que si lo digo exacto vale pues vuestros que si lo digo los habéis mandado bastantes que si lo digo confesiones y que si lo digo es un poco los que si lo digo al final tienen quizás un pelín menos de interacción por nuestra parte es un poco como escucharlo y dar nuestra opinión de tu que si lo digo sí en plan pues yo creo que te equivocas o yo creo que sí bien dicho sabes pero no es como la confesión que la confesión es como más siempre es más solemne claro es como vale a ver cómo nos apelladamos de ti no en plan eso que confiesas hasta qué punto tenías que haberlo confesado claro entonces el que si lo digo a ver que se lo digo también puede ser una buena aliada ojo es que no los hemos escuchado venimos un poco siempre siempre a ciegas porque tiene más gracia claro si no sería como bueno reacción completamente los vídeos de youtube en plan de reaccionando a algo que ya he escuchado la carátula sabes vale pues venga vamos a ello vamos allá vamos con los primer el primer que si lo digo no no sé cuántos escucharemos más o menos tenemos bastantes pero unos 10 minutitos vamos allá el primero es de bueno vamos a dejarlo como anónimos en un principio sí que si lo digo es que me enoja mucho que las fans que están chicas que son adolescentes a veces cuando yo les digo que no puede hacer stream o que no puedo ver los vídeos o que no puedo votar porque estoy en la universidad y me quita mucho tiempo me reclaman y me dicen que no pertenezco al fandom que no debería de ser del fandom y que no pues sin que no me merezco ser este parte del fandom y ese sería mi que si lo digo no sé esto está enviado septiembre de 19 fue antes de que grabamos el podcast el otro el de los fandoms tóxicos no lo sé déjame chequearlo rápidamente pero bueno que decir no es que tenemos un programa literalmente entero para hablar de este tipo de contenido de este tipo de content a ver que no se ponga obviamente esto es calla calla 27 de septiembre o sea que lo mandó antes de que hiciesemos el programa de que nosotros hablamos sobre ello a ver hubiera sido interesante igual si escucháramos todo esto que entraran las secciones como las opiniones que pudieran encajar con la temática principal pero como vamos así claro no se sabe no sabe pero obviamente pero claro es que a ver me parece que tiene más gracias y aún encima si se comenta un tema que ya salió a posterior y pues no pasa nada se vuelve a traer sabes claro y eso es un poco precisamente lo que está pasando ahora mismo hemos hablado de esto pero siempre está bien recalcar que no tenéis que obligar a nadie esto es que nada que no quiera punto número uno es la cosa es eso es como que se hacen los fandoms en internet de ciertos grupos y parece que si tú no estás comprando el álbum que si no estás dando reproducciones y que si no tal y cual pues eso como que como que no puedes pertenecer es como no te estás esforzando sabes encima es el matiz de que siempre es gente más joven claro es gente que tiene mucho tiempo libre que su único trabajo es estudiar para mates el martes y para naturales el viernes entonces la gente adulta tenemos una vida adulta con otras responsabilidades con cosas como pagar 130 euros de luz con cosas que te van drenando la vida y a lo mejor pues no te apetece ponerte con 18 móviles a dar reproducciones a un grupo coreano a lo mejor no y menos que te digan que eres menos fan o que no perteneces al fandom por no hacerlo o porque no te compras tal o no te compras pascual o porque no estás haciendo activismo en tiktok o en twitter de esto ya hemos hablado y cada uno tiene derecho a ser fan en la medida y en la que él pueda la capacidad que considera y no eres ni más ni menos fan simplemente te gusta un grupo o no te gusta es una cosa que da rabia porque te lo están echando en cara todo el día sí que no tienen derecho a decirlo no que tú eres fan a tu manera completamente exacto o sea si tú no coleccionas fotocats de un grupo si tú no compras sus álbumes si tú no haces stream de ese mismo grupo de lo que sea tú no eres menos fan que la persona que tiene toda la colección de ese idol toda la colección de álbumes de ese grupo que hace 18 o tal no sé cuánto tú no eres menos que todo eso o sea tú sabes lo fan que eres porque tú lo sabes otra cosa es que haya como una serie de points que te puedan servir para demostrar lo fan que tú eres pero al final el que es fan lo sabes a veces no tiene mucho más hombre pues a lo mejor que dices eres muy fan de tal y te preguntan a lo mejor cuando es su cumple o cuál es su color favorito estas tonterías y no te las sabes pues a lo mejor y que es como bueno a lo mejor tan fan no eres yo sí que soy un poco más fan que me sé todas esas tonterías pero te quiero decir ser más fan o menos fan porque escuchan más o menos las canciones o tal es que es una tontería es una tontería como un templo vamos con el siguiente que si lo digo este por aquí a ver no este es ah es un que si lo digo vale si es que ha puesto confesión luego no es un que si lo digo vamos a ello hola recién terminé el último podcast quería dar una opinión un poco no tan compartida con el resto de las personas pero creo que si él sí es el mejor grupo que tiene y tuvo que hubo entertainment muy poca gente sabe realmente realmente el talento que ellas tienen hay muchos vídeos de ellas pre debut cantando en vivo para recaudar dinero también a veces las críticas están diciendo que no escriben sus canciones o no participan en sus canciones pero realmente ya un que es la rapera está acreditada en 11 canciones decía el sí y son que ahora se fue de que está también acreditado en todos los singles que sacó fuera de que un entertainment realmente creo que es un grupo que es irreemplazable dentro de dentro de que un entertainment o sea ya hay dos tiene soy un for me está juna pero si él sí sin un miembro no es lo mismo pues muy bien dicho ahí viene ahí viene el tema muy bien dicho y muy bien hablado nosotros compartimos tu opinión en el sentido en el que si él sí es un grupo que hay veces que ha pasado un poco desapercibido ha pasado muy desapercibido y es lo que él dice se lo curran mucho las chicas o sea es un guión ha hecho parte de las coreografías de esto de si él sí está acreditada como tal en algunos álbumes lleón hace todos sus raps son escribe canciones e incluso componen sabes o sea en plan de decir que se pone con el hábito sabes en plan a hacer la puta canción sabes o sea que no es ya el canto mi línea y ya está por ejemplo hacen muchas cosas en plan cuál es la calle está de corea en la que bailan todos los jóvenes y tal como se llama en honda cuando hacen como bailes y cosas así grupos de covers y demás hay en una en la que aparecieron las y el sí o sea en plan son como eran como un grupo muy cercano a sus fans que se lo curraban un montón y muy implicado en todo su proceso musical y te da un poco de rabia que qv pasase tanto de ellas supongo que porque las visitas no iban acorde a al esfuerzo a lo mejor al que le ponían no pero es que qv ya hemos hablado muchas veces de ello y sí es que qv la verdad y simplemente qv bueno es que sin ir más lejos el cómo gestionaron soy y en son cositas son cositas de es que está muy mal es que qv está muy mal estamos mal por ejemplo tienen las light zoom en las light zoom las sacaron un poco como para clc 2 no por así decirlo no clc 2 pero al final si nos ha salido un grupo de chicas pues debutamos otro y también me está en la impresión de que no les hacen mucho caso no les hacen mucho caso y aún encima lo que los sacan a mí por lo menos no me ha llegado a decir hostia que grupo tan original hay mucha gente la que le gusta hay mucha gente que le gusta también respetable pero aún así nos da la impresión de que las tienen un poco por tener yo cuando yo creo que fue en la época en la que si el si sacó black dress en adelante es una locura o sea en plan ahí se volvieron locas que si black dress que sin mí que si no que si débil o sea todo banger tras banger buenísimas todas tenían como cinco euros y un sueño literal y o sea y ahí estaban slayando canción tras canción currándose un montón y ellas pues eso no viendo un full álbum no viendo álbumes físicos porque sólo sacaban singles digitales lleón hizo su este para lo de para lo del survival este la de barbie y tuvo un éxito de cojones y eso claro eso no entiendo que no fue tan llevado por cube porque lo hizo más el programa y todo eso claro o sea que a la vista está que las idols de q de clc tienen un talento brutal en esta van completamente desaprovechadas todo el tiempo que fue llevo un mc en de show una leyenda da pena pero bueno es así es triste pero es algo que pasa en la industria al final son números si a la empresa no ve números tocotón para afuera es así vamos con el siguiente que si lo digo después que me gustaría decir ni si lo digo y que estoy totalmente a favor de lo que dice patricia de subir contra su lleón que le parece una altiva y yo añado dictadora creo que ha quedado bastante claro viéndolo bastante la actitud que tiene y lo por lo que ha comentado a ella y por lo que se ha visto en encuentro en que a mí me parecía una mandona una dictadora y que si las cosas no salen como sale ella no le gustan creo realmente que tiene una capacidad productora que rapea con estilo y que es una idol con mucho puede mucho carisma creo para algunas cosas pero eso no quita que a nivel persona me parezca un cagar una cagarruta así que ahí lo dejo tenemos aquí a javi que estaba yendo al gimnasio si javi estaba yendo al gimnasio lo grabó el mismo día lo único que el otro día eran confesiones y hoy eran que si lo digo a ver estoy bastante de acuerdo con javi y ceberde en un un anna y ceberde en un conso lleón a ver pero ya lo contaste en stream no es una tontería me encantaría que te hubiese estirado del pelo con solleón como el w w en plan que te calles que te quieres que te quieres sí sabes pero no siempre cuéntalo si quieres rápidamente no es es muy es muy breve estábamos en la parte de fuera de los edificios donde se hacen las grabaciones de los programas de de entretenimiento y tal estaban haciendo los especiales de halloween habían pasado chorro cientos mil idols nosotros vamos ahí en las ventanitas porque son como a cristal saludando a todo el mundo todo el mundo era majísimo todo el mundo se paraba nos hacía así nos hacían un neguio tonto estuvieron las lunas tuvieron los only one of pasaron también ace en varios grupos que que estaban actuando y cuando pasaron las y ahí del la mayoría o sea casi todas sonrieron tal alguna fue un poquito más mona mini nos saludó millón nos saludó y soy yo digamos que bajó la cabeza y siguió con su con su camino no le apetecía interactuar no sé si es que ese día estaba un poco torcida a ver si habían hecho un ensayo y le había salido mal y se había cabreado pero a nosotros nos pareció un poco antipático el hecho de ni siquiera como levantar la cara y saludar que no cuesta nada con gente que probablemente sea la única vez en tu vida que te vaya a ver es que es lo que decimos siempre no al final nosotros por ejemplo si alguien algún día nos encontrase por la calle ni que nosotros fuésemos solleón no somos solleón para nada pero bueno al final obviamente a lo mejor cuando te están como avasallando todos los días y que puedes acabar un poquito más harto pero tienes que pensar que a lo mejor hay mucha gente que es la única vez que te va a ver en su vida no quieres parecer un borde simplemente da una buena impresión y ya está o que ya no te digo que hagas el aéreo como te pudo hacer mini o lo que sea o en plan que digas algo que majas tal no bueno yo que sé simplemente ser cordial no sí exacto saludar es gente que está ahí esperando para verte tal pues bueno les saludas les hacen tal obviamente pues es que no lo sabes es que igual le habían dado la peor noticia del mundo ese día sabes y estaba intentando no llorar sabes puede que no y yo por la personalidad que tiene solleón y por cómo ha mostrado en todos los urbayuas que ha salido en los sitios en los que ha sido jurado y demás se nota que es una persona con una personalidad muy fuerte muy chocante y que si algo le toca el chocho no tiene ningún problema en decírtelo sabes claro entonces te cuadra más que pueda ser una persona que sí que te mete el bif y todo eso como bien ha dicho javi eso no quita que sea productora produciendo buenísima a nivel artístico mira chica la mejor si no te hubieran denunciado por utilizar el programa pirata para producir serías una estrella pero a nivel un poco interacción con fans no sé si alguno de vosotros ha tenido algún mitangrit o alguna cosa en algún concierto en alguna situación que hayáis tenido una buena experiencia hace poco a ning ning le pasó igual lo que pasa que a ning ning yo no la veo una persona en el resto de contextos esto se entra un poco en el flow en el que no sabemos luego cómo son los hay dos fuera de cámaras porque a ning ning en absoluto me parece una persona que vaya a ser borde con nadie y es como que en la parís fashion week la saludaron los fans y no sé qué y se montó la de dios y yo no llegué a españa después y dije soy yo no es un amor de cancelarla todos sabes es como una experiencia mía que me quedo para mí está por eso como fue como en un contexto un poquito más abierto en la parís fashion week tal pues en seguida empezaron para arriba para abajo para lo otro y al final todo yo creo que llamó más la atención porque ning ning no es una persona que se vea al borde sí claro es al final es como si ya tienes el aura de que una persona es un poco así que ni te va ni te viene que puede ser un poco borde de repente te hace algo borde y es como lo sabía si es que muy borde sabes pero si el resto del tiempo es como la persona más adorable del mundo y un día por lo que sea te va un poco cabiz baja porque es que no puede más porque ha saludado a cien mil personas que no conoce de nada y es que tiene la batería social ya en reservas no en negativo pues yo que sé se le entenderá sabes es como por ejemplo el cai cuando estaba en londres estaba ahí sentado en un parque sí no sé si era en londres o en parís estaba ahí tal cual sentado y la gente se le acercaba y hablaba con él el cai tomajo tal no sé cuánto pero luego si el chico le pedía una foto el cai muy amablemente le decía no tío una foto no porque si te doy una foto ahora pues sería aquí la de dios es cristo la tenemos montada tal gracias por saludar tal y cual pero que al final también ellos pues claro no pueden ser súper amables todo el rato tampoco porque si no la gente se sube a la chepa pero como hay que conocer un poco los límites y que hay formas y formas claro o sea si está un rato hablando contigo y tú le pides una foto y es como no pues lo puedes llegar a entender y nos llaman al teléfono ahora pues ahí se queda ahí se queda dale lo puedes llegar a entender pero es como que si de repente vas y le dices hola y cuando lo saludas ya te está poniendo como un poco de mala cara y encima intentas un poco arreglarlo y tal y ella pides una foto y ella te manda a tomar por saco ya es como joder tío a ver entonces pues no sé son contextos y contextos simplemente hacemos una última hacemos 16 minutos a quedar un poquito un programa un poco más largo pero yo que sé para compensar no no pero vamos con esta esta la dejamos para otro porque se va a ser larga vamos con esta que está cortita y ya iremos con las próximas mandando como siempre decimos todas y ya se irán poniendo la cola no os preocupéis que salir saldrá todas salen pero cuando unas antes otras después vale vamos con esta esto es un que si lo digo bueno pues antes que todo decir que yo a este grupo lo amo pero sí que es verdad que mira que fue de los primeros grupos que están ahí pero es que blackpink últimamente todas las canciones que escucho se me hacen todas iguales creo que con born pink ha cambiado un poco pero siguen en la misma línea entonces a mí me gustaría ver si hacen música más un poco diferente y creo que la única que quiere buscar eso es rosé no sé bueno algo que ya hemos comentado en innumerables ocasiones esto es el pan nuestro de cada día de la misma forma en la que wongyun y sus amigas hacer un lore alrededor de wongyun y todas estas cosas es como main topic de nunu nana hablar de blackpink te van a volver a cancelar por volver a ver quien me va a cancelar si yo no hago un clip para tiktok no me cancela nadie la gente que nos está viendo en el podcast ya sabe perfectamente todo el contenido y todo el contexto sabe que esto es parte del iceberg de nunu nana exacto y que por supuesto es que no tienen más que ver cómo tratamos nosotros a wongyun para que consideren si de verdad es una ofensa para ella o para el resto de miembros de ive como si no nos volviesen locas de la misma forma hablar de que blackpink están como no sobrevaloradas porque sobrevaloradas no es la palabra sino que están como muy acomodadas en su concepto y que es literalmente una máquina de sacar dinero si es literalmente otra vez el clip de fólogos diciendo es igual es igual no pero coño es que respondiéndote a tú que sí lo digo el problema de blackpink es que ya ni siquiera ellas pueden hacer lo que quieran claro que ya no pueden no y desde el principio no pueden hacer no pero te quiero decir si al principio las cosas no hubiesen ido muy tal no sé qué no sé cuánto se meten vueltas de 360 grados se innova se pone tal nuevos conceptos la pink ahora mismo no puede porque tiene todo su fandom por muy increíble que muchos de vosotros lo creáis que sois muy fans y que queréis ver un grupo crecer y demás la gran mayoría de su fandom quiere la misma canción todo el rato están arraigados a su fórmula y sólo quieren la canción de black quieren la nueva canción de blackpink otra vez quieren du 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 por decimoséptima vez quieren kill this love por decimonovena vez quieren las trompetas por decimonovena vez o sea quieren esa esa fórmula esa canción exactamente pum 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 quieren un blackpink in your area quieren alisa haciendo no 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 quieren eso y quieren eso y quieren eso y quieren eso y no me lo cambies no me lo toques y luego rosé haciendo así y ya está y luego el prebridge con jishu y quieren eso y quieren eso y ya está la misma estructura de canción con el mismo momento cantando cada una por lo menos a nivel de las titels o sea pero es que aunque llegue claro pues rosé como compone o sea claro da igual que rosé llegue un día al teddy y le diga mira mira estos acordes atiende y luego jenny en esta canción no rapea vale en esta va a cantar porque en verdad es mi colega y y jenny canta bien sabes y tal va a cantar y ya está el teddy así si vale venga venga que tengo aquí ya vuestras cinco siguientes canciones que os meto las trompetas otra vez o sea es como que les da igual o sea que es que blackpink ya no pueden ellas hacer lo que quieran y se nota porque ni a ellas ya les importa tanto blackpink o sea se nota que están un poquito desarraigadas del rollito este de blackpink del grupo de la unidad si se juntan de vez en cuando se hacen los tiktoks están feliz porque son amigas sabes pero no es esta sensación no es esta sensación de estamos consiguiendo objetivos juntas estamos súper emocionadas ya lo han vivido ya somos famosas ya somos estrellas encima cada una tenemos como nuestras promociones individuales tenemos nuestras campañas de moda tenemos nuestras fotos de modelo tenemos que promocionar ropa interior tenemos que promocionar joyas y lujo tengo que ir a la med gala con el señor de ids saint laurent tengo que tengo que hacer todas estas cosas tengo que esto es mi trabajo lo de cantar secundario esto es mi trabajo así que bueno esto no es nada que no sepamos ya todos sabemos cómo va blackpink y pues que si lo digo que yo creo que está muy estandarizado y por el que te pueden efe palabra sin ningún problema o sea hablar de blackpink tanto para para una opinión para una opinión como para la otra te vas a llevar críticas siempre esto es así que es obvio hay gente que le gusta mucho gente que le gusta muy poco hay gente que tú las criticas y ellos las critican más y hay gente que tú dices una cosita muy 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 sutil y ya te están sacando punta como si las hubieses atentado tiran encima así que hasta aquí los que si lo digo que nos habéis mandado chicos hay más mandando más y